Ya llevo tiempo sufriendo por mujeres Que me enamoran y me dejan encoñado Pero aprendí a vivir la vida buena Viva la soltería, soltero me he quedado Pero aprendí a vivir la vida buena Viva la soltería, soltero me he quedado ¿Y dónde están las solteras y los solteros? Hay que gozarla porque así se vive bueno Saltando de aquí para allá y luego de allá para acá Así gozamos y no mantenemos en tu lado Viva la soltería Porque alguien estaba acabando con mi vida Pero al problema ya le encontré una salida Y ahora me la paso tomando de cantina en cantina Viva la soltería Porque alguien estaba acabando con mi vida Pero al problema ya le encontré una salida Y ahora me la paso de cantina en cantina Un saludo para todos mis amigos En especial Aimer Angulo Y en piramí Arcario Estupiñán En la buena mi amigo ¡Vamos a darle a eso! Ahora soy libre y gozo de los placeres Esos tujitos de los cachos ya no están Vivo tomando rodeado de mujeres Y como están solteras conmigo ya se van Vivo tomando rodeado de mujeres Y como están solteras conmigo ya se van Y donde están las solteras y los solteros? ¡Ven! Hay que gozarla porque así se vive bueno Saltando de aquí para allá y luego de allá para acá Así gozamos y no mantenemos en tu lado Vivo a la soltería Porque alguien estaba acabando con mi vida Pero al problema ya le encontré una salida Y ahora me la paso de cantina en cantina Vivo a la soltería Porque alguien estaba acabando con mi vida Pero al problema ya le encontré una salida Me la paso tomando de cantina en cantina Ahí quedó compadre ¡Vivo a la soltería! 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 ¡Vivo a la soltería!